Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño para 15 años, esperando y les gusten, esta es otra petición más de una de mis suscriptoras y con estos dos colores vamos a empezar a hacer este diseño, es el Salmón 16 y es el número 4 de la colección hindú, vamos a estar utilizando este pincel número 8 que es definitivo, y acá lo es número 8, pincel con lisky 100% y aquí vamos a empezar a hacer la aplicación, vamos a hacerlas en este caso en uñas cultural, puesto que se me hizo más rápido como hice dos videos, entonces ya la segunda la quise hacer en uñas cultural para no estar con la pegación de los tips y todo eso, aquí pusimos la primer perla en el área de peralte y la voy a ir difuminando hacia punta, pero la voy llevando de lado a lado hacia el grosor de mi uña natural, aquí como pueden ver, la llevo poco a poco, poco a poco la voy llevando, me voy fijando en los laterales y faldones y la voy llevando hasta el número 7 para llegar hasta el largo deseado que yo quiero en esta ocasión, recuerden que estas uñas pueden hacer ustedes en el tamaño que ustedes más se acomoden y no necesariamente tan largas, pueden ser desde el número 1 hasta el número 7 como en este caso, bueno aquí ya pusimos la primer perla, la acomodamos e hicimos punta, ahora solamente vamos a empezar a poner otra perla en el área de peralte para darle el grosor suficiente a esta parte de ahí, ya que recuerden que las uñas esculturales deben tener un poquito más de soporte que las uñas de tip, puesto que estas van formadas con puro acrílico, entonces si nos ponemos y reforzamos esa parte de la uña, lo que va a pasar es que nos podemos llegar a quebrar las uñas y con ella misma nos podemos llegar a traer la uña natural y recuerden que eso es muy 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 doloroso, aquí ponemos la última perla en el área de cutícula y este video lo tengo hecho, o sea lo volteé, puesto que quise ver como se veía la aplicación de este lado, creo que se ve un poco mejor que en la normal que hago yo, ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios y espero amiga que tú es la que me pediste el diseño, espero que te guste, espero que te guste bastante, a mi la verdad me gustó mucho, ella me lo pidió con mucho brillo, entonces por eso estuve usando la mezcla de la colección hindú, el número 4 para poderle dar ese brillo que ella quería, pero en sí ella quería las uñas salmón, entonces aquí estamos poniendo el color salmón número 16 de Fantasineos y estuvieron preguntando en el otro video una chica que sí que el número de color era el morado de Fantasineos y ahí les voy a decir ¿eh? el color que utilicé en el set pasado es el número 4, es el color lila, así lo pueden buscar, de todos modos en el comentario amiga te voy a dejar la respuesta y bueno aquí vamos a proseguir con el diseño, aquí estoy formando la punta hasta el número 7 igual como en la anterior y cuadré, ahora solamente vamos a aplicar la siguiente perla en el área de peralte para darle el grosor suficiente como a la primera uña que les mostré les voy a mostrar nomás estas dos uñas puesto que la otra uña del dedo índice y la del dedo del meñique son idénticas a esta que estamos haciendo aquí a continuación del mismo tono, los mismos tonos y todo entonces aquí pusimos la segunda perla, la difuminamos muy bien para que se perdieran las dos entre sí y a continuación vamos a poner la perla del área de cutícula recuerden no pegar la perla mucho hasta el área de cutícula hay que respetar ese milímetro de separación de la cutícula para que no se nos lleguen a levantar las uñas prematuramente y si te pasas como en esta ocasión yo hay que limpiar rápidamente con el pincel para que no se seque el acrílico y no tengas problemas de levantamiento prematuro aquí vamos a poner la poquita mezcla en esta ocasión de la colección hindú que es el número 4 solamente lo vamos a poner en el área de cutícula como para darle un tipo de luz, un poco de brillo a esta uña y no se vea solamente del mismo tono salmón aquí lo vamos a estar difuminando así muy bien para que se llegue a apreciar toda la decoración que trae que son pura colita de sirena y glitter muy 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 fino así es como quedó y aquí vamos a empezar a encapsular voy a empezar a encapsular en el área de peralte ustedes ya saben como si han visto mis videos anteriores yo en las uñas esculturales empiezo en el área de peralte y la difumino hacia área de punta después desvanezco hacia área de cutícula para que no me quede esa división y al momento de poner la siguiente perla se quede marcada la división de las dos perlas entonces aquí he difuminado una vez vamos a poner otra perla en área de cutícula y la vamos a ir sellando ligeramente con la punta del pincel llevándola de lado a lado y difuminándola ligeramente así es como queda la encapsulada aquí les paso a mostrar como es que quedó así quedaron muy bonitas, muy encapsuladas entonces ahora si vamos a pasar a limar en este caso estoy utilizando la lima 100-100 de fantasineos para retirar excesos de faldones ay disculpen el desenfoque pero ustedes saben que siempre que estoy limando siempre desenfoco un poco pero pues ya saben como es que yo grabo yo trato de grabarles como es que yo limo o ya tengo videos de como es que yo limo y sello el área de cutícula también aquí estamos cuadrando puntas laterales y aquí vamos a dar una limada envolvente pero pues aquí si se me pasé la raya si se me este si se desenfocó bastante pero pues aquí ya más o menos me acomodo otra vez y empiezo a limar solamente doy una ligera limada puesto que yo trato de dejar las uñas lo más perfecto que se pueda así es el grosor me pidieron que mostrar el grosor no sé para qué es el grosor de una tarjeta de crédito ni más gruesa ni más delgada y aquí estamos pulido con la lima de organic neos que es el buffer vamos a limar después de esto yo fui y me limé las manos después de esto yo fui y me lavé las manos muy bien con agua y jabón para retirar cualquier tipo de polvo que me haya quedado en mis uñas y así no llegar a contaminar mis siguientes materiales los que voy a estar utilizando esta es la resina de fantasy neos con la que vamos a estar pegando la pedrería y vamos a estar aplicando una que otra pedrería solamente en la uña del dedo del anillo puesto que las demás quiero que queden así sin piedras porque ya tienen un poco de brillo con la mezcla aquí estamos poniendo estos dos rombitos esos dos cristales de rombos están muy muy bonitos vamos a poner una perlita una piedra del número 20 en el área de cutícula aquí como lo están viendo y después hacia la punta de los dos cristales en rombos vamos a poner tres conitos Swarovskis transparentes están muy muy padres estos Swarovskis me han gustado bastante los he estado utilizando en mis videos y me han gustado bastante entonces aquí solamente esto es lo que vamos a hacer ya después de eso vamos a pasar a mostrarles el gel finalizador con el que yo le doy finalizado a mis diseños y va a estar listo yo espero que les haya gustado este diseño espero que se suscriban al canal me dejen un like si así es me dejen sus comentarios peticiones que yo poco a poco las iré subiendo y como pueden ver como volteé el video se ve así como que de repente me desenfoco bastantito pero no sé es porque yo creo que es porque volteé el video pero si se alcanza a apreciar bien entonces este aquí le estamos dando finalizado aquí como pueden ver acomode ya un poquito más la cámara vamos a sellar muy bien desde área de cutículas chicas a punta vamos a sellar faldones laterales para no tener craquelamiento de gel ni levantamiento prematuro ese diseño es muy sencillo pero la verdad está muy 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 bonito y ese es el resultado final esperando que les haya gustado de todo corazón se los dejo aquí suscríbete al canal clique a la campanita para que te lleguen mis notificaciones de cada vez que yo subo un video deja tus comentarios y por favor compártelo para que más gente llegue a este canal y se una al mismo y seamos muchos 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 más gracias a ustedes ya estamos ya rebasamos los 30 ya vamos por más y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valde